La vida y el triste final de Noelle Neal Noelle Darling Neal nació en Minneapolis, Minnesota, hija del periodista David Holland Neal, editor de noticias del periódico Minneapolis Star Journal, y la bailarina de teatro Laverne Gorsbos. Cuando tenía cuatro años, sus padres la inscribieron en una escuela para aspirantes artistas. Durante su adolescencia, Neal bailó, cantó e incluso tocó el banjo en las ferias del condado en todo el Medio Oeste. Asistió a Central High School en Minneapolis. Cuando se graduó de la escuela secundaria en 1938, su primer trabajo fue escribir artículos para Women's Wear Daily. En su adolescencia, Neal fue una popular modelo fotográfica. Mientras que el pin-up de Betty Grable fue el número uno entre los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, el de Neal ocupó el puesto número dos. Después de que firmase un contrato con Paramount Pictures, la llevó a aparecer en muchos de los largometrajes y cortos del estudio. A mediados de la década de 1940, Noelle tuvo un papel principal en uno de los melodramas de jóvenes descarriados de Monogram Pictures y se convirtió en un rostro familiar en las funciones de Monogram durante los años siguientes, llamados Teenagers, especialmente en el papel recurrente de Betty Rogers. Apareció en la última de las películas originales de Charlie Chan, Sky Dragon, 1949, y también interpretó a Adam Iselas en Apuros en las series de Monogram, Westerns y Republic Pictures. Neal también apareció en un episodio de 1950 de The Lone Ranger. Cantó con Bob Crosby y su orquesta. También en el del Mar Turf Club, propiedad de Bing Crosby. En 1945, el productor Sam Katzman le dio a Neil el papel recurrente de Betty Rogers, una agresiva reportera de un periódico de secundaria, en su serie de comedias musicales Teenagers, comenzando con Junior Prom en 1946. Cuando Katzman estaba haciendo el casting para su serie de Superman para Columbia Pictures, recordó las presentaciones de Halcón de Noticias de Noel Neal y la contrató para interpretar a Lois Lane. Interpretó el papel en las series de películas Superman de 1948 y Atom Man vs. Superman en 1950, con Kirk Allen interpretando a Superman. Cuando las aventuras de Superman llegaron a la televisión en 1951, los actores de cine veteranos George Reeves y Phyllis Coates asumieron los papeles principales en la primera temporada. Cuando la serie encontró un patrocinador y un espacio de tiempo en la red, Coates se había comprometido con otra producción, por lo que los productores pidieron a Neil que volviera a interpretar su papel de Lois. Continuó en la serie durante cinco temporadas hasta que salió del aire en 1958. En 1954 también apareció en Stamp Day for Superman, que fue producida por Superman Inc., para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para promover la compra de bonos de ahorro estadounidenses. Neil siguió apareciendo en producciones relacionadas con Superman. Ella originó el papel de la madre de Lois Lane, Ellen, alternativamente Ella, Lane, en un cameo para la película Superman de 1978, con Kirk Allen como el padre de Lois, Sam Lane, como sucedió al revés con el papel de Lois en 1951. Phyllis Coates luego sucedería a Neil en el papel de Ella en Lois and Clark, The New Adventures of Superman. La estrella de Lois and Clark, Terry Hatcher, continuó la tradición cuando hizo una aparición especial en Smallville como Ella Lane. Neil y el actor de Superman, Jack Larson, donaron su tiempo para grabar comentarios para los lanzamientos en DVD de los episodios de Superman TV. En el documental Look Up in the Sky, The Amazing Story of Superman, Neil comentó que una pregunta frecuente que le hacían los niños era ¿Por qué no sabías que Clark Kent era Superman? Si solo usaba un par de esos malditos anteojos. Ella respondió a los niños y más tarde al público universitario No quiero perder mi trabajo. En 1943, Neil se casó con el maquillador Harold Learly en Hollywood, California. El matrimonio fue anulado poco después. Neil luego se casó con William Behrens en 1953 en Santa Mónica, en California. El matrimonio terminó en divorcio en 1962. Mientras estaba aún casado con Behrens, el programa de televisión de Superman fue cancelado. Fue entonces cuando su carrera como actriz disminuyó y Neil se convirtió en ama de casa y luego trabajó en el departamento de televisión de United Artists. Tras su divorcio de Behrens, Neil se casó con Joel Taylor. El matrimonio duró siete años y terminó con el divorcio de la pareja en 1971. Una caída en su casa de Tucson, en Arizona, en 2010, resultó en que Neil sufriera una fractura de cadera. Fue hospitalizada después de una cirugía para reparar la fractura en el centro médico de Tucson. Después de una enfermedad prolongada, Neil murió en Tucson el 3 de julio de 2016 a los 95 años. Su publicista y biógrafo Larry Ward rindió homenaje a su papel en Lois Lane, al igual que el actor Mark Hamill. Neil no tenía familiares supervivientes inmediatos. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Noel Neil. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.